¡Puros corridos chingones! ¡Dij Gammies! Que ahora quiero que me entierren con la banda Y otro favor que les pido es que me llenen la caja Ustedes ya saben bien las cosas que a mí me encantan Y es caja de Remy Martin y mucha cerveza alada Cigarros al por mayor y dos kilos de lavada Quiero llegar al infierno y hacer una gran pachanga Va a ser un día especial Estar otra vez reunidos Con la gente que más quiero Y con mis grandes amigos Periquiando de la buena Tomando cerveza y vino ¡Vámonos! ¡Ay, no más! ¡Con Panani! ¡Rivo! De quien yo vengo a cantar y les jamás a nadie mató Nunca movió toneladas La mafia no le gustó Pero valor le sobraba A Don Vicente Limón Hombre fiel a su carácter Era directo y preciso No se trabajaba al hablar Y nunca pidió permiso Para decir sus verdades A quien quiso y como quiso Hombre derecho y muy claro Por eso se distinció Sus enseñanzas, legados Que la su se condejó Hombres finos y respetados Representan al Señor A mis hijos les encargo Lo que muchas veces hice Siempre muy alta la frente Y por nada se me agüiten Aunque cortece a los vientos Siempre firme sus raíces ¡Vámonos viejo! ¡Oye, no más! ¡Riva los populares del llano! ¡Saludazos pa' mi compagari! ¡Oye, no más! ¡Oye, no más! ¡Oye, no más! Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Vivía en la pobreza Tuve que cambiar ¡Vámonos compagas! ¡Soy, sí! ¡Oye, no más! 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 Mi cuarenta y cinco con demora activa Pa' cada cinto Cinco cargadores equipados pa' el peligro Las cachas son blancas Supone que pa' buena suerte Gracias a Dios me protege de la muerte Y porto un sombrero porque sigo siendo un ranchero Camisa pajada en mi cumbre de respeto Ando la mafia responsable con mucho talento La mano pa'l amigo, proyectil pa'l enemigo No digo mi nombre y solo mi clave ahorita le digo Soy el chayón hermano del güero quinto Me llamo Rafael, claro ya pagué Estoy en libertad con el azul en Culiacán Igual con Ismael y el chapito Guzmán A la noria de llegar De ocho años me aventé y a nada es igual Pero me acostumbraré con el famoso Juan José Uno de los que quedó del tiempo que yo mandé El mismo puesto tendré El cartel se dividió Cada quien se apartó Y una zona reclamó Y al formar esos carteles Mucha gente se mató pa' engrandecer sus niveles La guerra se destazó Le doy gracias a mi Dios por la segunda oportunidad Para poder traficar Pa' mi gente ayudar Para poder mandar un comando y cambiar Y al estilo de atrás Con mi hermano Miguel Y Don Neto también Con el ángel Miguel y el azul Juan José Todo empezó en un cuarto de rancho Soy el sexto de los siete hermanos Cuando mi madre me trajo al mundo Y me dijo tú ya estás a salvo No crecí entre lujo y riquezas Pero mi familia como me apoyaron La humildad se lleva en la sangre Y no en la cartera Que les quede claro Qué bonitos recuerdos aquellos Cuando estábamos allá en la poma Trabajando de día y de noche Nada más pa' sacar pa' la tortilla No me afrento de nada vivido Porque hasta ahorita todo me ha servido Ya llegamos y ya nos quedamos Vamos pa' delante hermanos y primos Poco a poco se llega muy lejos Y nosotros venimos de cero Y empezamos vendiendo asaderas Tan solo pa' pagarme esta escuela No fue ella la que nos ayudó A dejar atrás aquella pobreza Esta vida tan solo es un rato Y hay que vivirla lo más que se pueda Vámonos Arriba la poma van a ir a guato Sinaloa mi compa Un saludo hace pa' mi compa máster Vámonos de tiro de asustida No soy famoso ni lo quiero ser Pero si la gozo y a muy buen nivel Tengo cuidado, no todo me gusta Pero con las damas siempre estoy al cien Soldado blanco me dicen por nombre Solo mi gente ya sabe cuál es Si alguien pregunta nunca dice nada Prefieren la muerte que verme perder Si me preguntan qué es lo que me gusta Con mucho gusto yo se los diré Me gusta mucho pasear las trevitas A donde ellas quieren yo las llevaré Es de mi gusto andar enciado No sé qué diablo se quiera asomar Porque soy hombre sin ser aventado Soy decidido, no me cierra acá ¡Vámonos viejos! ¡Voy nomás! ¡Venidos culiacán viejos! ¡Vamos, vamos! Sí señores, yo soy Lamberto Soy de la pluma y mi jales derecho Soy muy directo al decir en lo que siento No soy dejado Es la escuela de mi viejo Mi vida es diferente a la de otra gente Más de un principio y no fue por suerte Súperé mis vicios y llegan los billetes ¡Ay qué bonito! Es tener lo que quieres Siempre he tenido lo que he querido No es por presumir lo que tengo el merecido Me gustan los carros clásicos deportivos Súperé mis 제стрetíos Seguré mis ref regentes En los colectivos Súperé mis carros clásicos españoles Y si quieren lo que necesita Súperé mis compañeros No siempre se paraensen Súperé mis compañeros Kittenfunk De una fría La fría Súperé San Salgo ой Yo soy de la Sierra Madre, de mero tierra caliente Nacido y creado en el monte, cien por ciento guerrerense Y ya estoy curado de espanto, a mí ya no hay quien me cuente Con mi superona el cinto, tenciado un cuerno de chivo Me amanezco días enteros, tomando con mis amigos Con el fantasma y la banda, escuchando mis corridos Me gustan mucho las fiestas, ni bailar a mi caballo La baraca y las mujeres, también las peleas de gallo Y no me la hagan de pleito, con mi super soy un rayo Mi partido al calentano, me gusta jugar los gallos En la Baja California, y en diferentes estados Y a los partidos más fuertes, yo siempre les he topado Mi familia es lo primero, mis hijos y mis hermanos Mi madre me dio la vida, mi padre me dio un consejo Y un consejo que yo llevo, y nunca los he olvidado El que persevera alcanza, eso es muy cierto mi gente Orgulloso de mi estado, yo soy de tierra caliente Y lo grito donde quiera, soy puro guerrerense ¡Hey Patoro! ¡Hey Patoro! ¡Hey Patoro! ¡Hey Patoro! Patoro! ¡Hey Patoro! ¡Hey Patoro!